Música 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 Y eso se baila Pero empieza el pulso Música 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 Vamos a ver Vamos a ver Música 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 Y segundo lugar Vamos amigos Que trabajan ahí en el paso 106 Eso Vamos a ir Seguro Seguro Tocque el juego Bajo 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 Que también con tus compañeros Señoras y señores Vaya Estar Ringo Estar el único traído desde allá Desde el Montecasín ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Aguante vuelta, papá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apertencente! ¡Maestro, maestro! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow!